Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide. El pasado 6 de octubre el Directorio Nacional Conservador y la Academia del Pensamiento celebraron los 160 años de historia del Partido Conservador Colombiano con una gran cena conferencia sobre el pasado y futuro del conservatismo. A este evento, realizado en el Club Metropolitan de Bogotá, asistieron además de los miembros de la Dirección Nacional, congresistas y precandidatos del partido, reconocidos líderes de la colectividad que han escrito su historia en los últimos tiempos. Este es un aniversario espléndido, cargado de significados y de buenos augurios. Fundado en 1849, el Partido Conservador alcanza ahora 160 años. Es decir, que está viviendo la época de su madurez. En el marco de este evento, el presidente de la colectividad ratificó el buen momento que vive el conservatismo, al tiempo que hizo un llamado a la unidad de todos los precandidatos para sacar adelante una candidatura fuerte que permita regresar al Partido Conservador a la presidencia de la República en el 2010. Han sido 160 años de construcción de patria, 160 años de lucha por la prevalencia de los principios universales y éticos, 160 años de trabajo por la paz, 160 años de aporte al progreso del país, 160 años al lado de los más desfavorecidos buscando la justicia social. Los conservadores nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, satisfechos de nuestra realidad presente y muy esperanzados frente al porvenir. Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide.